Tiene la palabra la diputada Alejandra Pons. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, desde el bloque de la Unión Cívica Radical, anticipo desde ya el acompañamiento a esta iniciativa, que va a ser una herramienta fundamental para tener un mapa de la situación de los cuidadores domiciliarios acá en la provincia. Y coincidiendo con los fundamentos de este proyecto, en la prolongación de la vida humana debe producirse dignamente y con posibilidades de realizarse. Si bien existe un registro nacional de cuidadores domiciliarios, es necesario tener uno acá en la provincia, en donde la autoridad de aplicación, quien será la encargada de llevar adelante este registro, deberá fundamentalmente trabajar en programas de formación de estos cuidadores domiciliarios. Teniendo como objetivo buscar que el adulto mayor se sienta contenido en todos los aspectos que mejoren su calidad de vida para lograr mayor permanencia en el seno familiar y protegiendo los vínculos, evitando y retrasando institucionalizaciones innecesarias como lo manifestó la autora del proyecto. De esta manera surge la capacitación a personas que cumplan con el rol de ser un apoyo en el adulto mayor y en la familia. Y esto va a hacer que estos cuidadores domiciliarios sean calificados y eficientes en el trabajo que realicen. Es así que, bueno, felicito a la autora del proyecto y reitero el acompañamiento de este bloque a este proyecto. Gracias, Presidenta.